Y es el momento de enterarnos qué es lo que está sucediendo en el interior del país, pues dos hombres y una mujer fueron capturados el pasado 6 de octubre, luego de golpear a una persona discapacitada, robándole la silla de ruedas en la cual él se movilizaba. El hecho ocurrió en la segunda avenida de la zona 1 de Huehuetenango. Rudy Leonardo Alfaro, Esbignoé Cardona y Maritza Marilyn Gómez López fueron consignados al juzgado correspondiente por el delito de robo agravado y ligados a proceso por este mismo delito. Esto es lo que sucedió en Huehuetenango. Pero en el camino que conduce a Tepesquío 2 del municipio de Chinique, en Quiché, localizaron el cadáver de Alberto Ventura Mendoza, de 57 años de edad. Según bomberos de la localidad, la víctima presentaba heridas con machete y signos de haber sido lapidado. A la orilla del camino que conduce a la comunidad Tepesquío 2 del municipio de Chinique, fue localizado el cadáver de un hombre con señales de haber sido lapidado y además atacado con machete. En efecto, pues al llegar bomberos voluntarios al lugar, se percató que en el mismo se encontraba ya tirada una persona, el cual pues se verificó que se encontraba sin vida. Este pues en el momento de verificar, se percató que tenía 12 heridas cortocontunentes, creo que provocadas con machete, a la altura de la cabeza, pues en diferentes lados de la cabeza. Y al mismo tiempo pues se pudo percatar que este también había sido lapidado, con una piedra que se encontraba en el lugar, lo que creemos que haya provocado la muerte. ¿Se tiene el nombre de ahora fallecido? Alberto Ventura Mendoza, de 57 años de edad, originario de esta aldea Tepesquío 2. Reportó desde Quiché, Oscar Toledo. Y de Quiché nos vamos hasta Retaluleu, porque las fuerzas de seguridad capturaron a Alexander Yasmín López Cárcamo, de 37 años de edad. El detenido es de nacionalidad hondureña. Elementos de la División Especializada en Investigación Criminal DEIC, en un operativo montado en el kilómetro 178, jurisdicción del municipio de Santa Cruz, Muluá, Retaluleu, lograron la captura de un sujeto de origen hondureño, cuando este, de manera sospechosa, merodeaba por el sector antes indicado. Tras efectuarle un registro, las autoridades le decomisaron un arma de fuego tipo revólver, calibre 38 especial con municiones, asimismo dos teléfonos celulares. El sindicado fue identificado como Alexander Yasmín López Cárcamo, de 37 años, quien fue remitido hacia la subestación policial de Santa Cruz, Muluá. Hugo Sandoval, comisario de la Policía Nacional Civil, indicó que se investigan las intenciones del sujeto, pero añadió que se maneja la hipótesis que posiblemente el individuo podría pertenecer a una estructura criminal que se dedica a cometer extorsiones contra transportistas. Sandoval dijo que era muy posible que este estuviera a la espera de algún piloto de bus en el sector donde fue copado, tal vez para poder cometer el acto criminal, pero gracias a la intervención de los elementos, se logró evitar una tragedia. El sujeto, juntamente con lo incautado, quedó en poder del juzgado competente.